Hola mi gente, pues resulta que hoy me tocó a mi, ayer me fui a este lugar, pagué con un billete de 20, ahí se ve donde es, y parte del vuelto era este, luego fui, pagué el bus y todo lo demás, ahí se ve donde tiene los sellitos, incluso hasta lo doble para ver si calzaban las piezas de lado a lado, y todo, de lo más bien, lo único es que no es un billete de, no es un billete de de los de plástico nuevo, pero y lo agarré y lo metí en la billetera y, y me vine, pues resulta que la muchacha a la que le pagué hoy, lo vio raro, lo puso en la maquinita y luego le pasó el lápiz y me dice, ese billete no es bueno, bueno y yo lo sigo viendo bueno, pero ya revisándolo bien, por supuesto que es una, una, que sería una, una copia triple A, por eso entonces cuando vayan a comprar y les den billetes de los viejos, mejor pidan que se lo cambien de una vez por billetes de los, de los plásticos nuevos, no hay gente, que me fui esta vez, nos hablamos